¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y llegué acá y al final como que la música me eligió en ese sentido por una oportunidad que se presentó de tocar ahí en Caseteatro. Y nada, desde ese entonces, como tres años en eso, hasta que un día dije, bueno, déjame yo hacer, déjame hacer una canción propia y pues a partir de eso ya como que no hubo vuelta atrás. Bueno, esa canción, espera, esa canción, para que el público sepa de One, logró estar en la lista del top 10 de temas virales de Spotify en República Dominicana, el top 7 del MTV Dance de España y te hizo recibir el apoyo de importantes marcas como Red Bull, por ejemplo. Sí, sí, para el año en que toqué en The Paradise, el festival, hicimos una sesión súper chula como en una grúa pre al festival y fue así como un live session de un tema mío y fue súper cool, o sea, y la verdad es que imagínate, Red Bull es una marca que apoya mucho a los artistas en la parte, tú sabes, ellos tienen una plataforma musical muy fuerte, o sea que sí, fue un privilegio. ¿Leton o Leticia? No sé cómo te gusta que te diga. ¿Leton, Leticia? ¿Leton, Leticia? Claro, tú mencionaste algo muy importante, tú estudiaste en Nueva York y lo raro es que volviste, no te quedaste allá tal vez porque había más oportunidades. Había demasiado frío, vaya. ¿Te gusta mucho tu país? Sí, no, yo, la verdad es que yo siempre he dicho que aquí hay mucho por hacer, entonces, porque yo, aparte de que me encanta mi país, o sea, yo, tú sabes, como que yo, para mí este siempre ha sido mi casa, entonces, por más que a veces uno guaya la yuca un poquito más, especialmente en lo que viene siendo esta industria que todavía le falta muchísimo por desarrollarse. Claro. Conchale, yo siento, tengo mi manta aquí y sí, yo estaba en Nueva York y ese frío ya también me tenía desquiciada. Y, no, yo vine para acá y al final fue algo, fue la mejor decisión. Y ahora, déjame decirte que este va a ser el ojo del huracán en cuanto a la música porque hay muchos urbanos inclusive que fuera, o sea, ahora, como que ser caribeño, latino, es trendy. Y tienes un nuevo sencillo, te doy la luz con un video visualmente muy interesante, lo estábamos viendo hace un ratito, pero háblanos un poquito del tema antes de que veamos el video. Bueno, ese tema yo digo que yo me lo escribí a mí misma porque recuerdo que yo durante toda la pandemia, o sea, realmente hacer conciertos siempre ha sido como el núcleo de mi carrera y creo que lo más crucial para todo artista en cuanto, en torno a su desarrollo. Y, pues, nada, llegó la pandemia, no hay concierto, no hay nada, entonces con más fe los artistas empezamos a lanzar música, o sea, lo que inclusive es canciones que tú tuvieses igualdad, vamos a tirarlas porque, o sea, inclusive eso es lo que te abre una brecha de que haya, inclusive con las regalías y todo eso. Entonces, yo me puse a crear, yo dije, bueno, vamos a lanzar. A reinventarnos. Exacto. Vamos a reinventarnos. Y vamos a seguir haciendo música, pero en una ya llega un punto donde tú, cuando tú estás trancado, o sea, al final uno crea por medio de los estímulos, las experiencias, o sea, llega un punto en que yo me mataba de que, pero Dios mío, yo estoy escribiendo canciones, pero yo no estoy teniendo como diversas vivencias, entonces como que fue como una canción, como una autorreflexión de que al final, ¿qué es lo que tú tanto te quejas? Si al final, este momento te está regalando ese, como eso que tú a veces tanto anhela, tener tiempo para ti, tener tiempo para, para simplemente como, exacto, tú hacer lo que quizá en ese preciso momento se te antoje y es como, es como un canto a la hora, al vivir el presente. Y sí, me acuerdo que fue en un momento de bloqueo que yo dije, ay ya, bueno, nada, vamos a empezar a escribir y empezó a salir, fluir, ya entré como en el flow y fue lindísimo. Yo quería que visualmente se representara eso y le dije a Juanca, a Paulino, que es, fue quien dirigió el material, él es increíble, o sea, hemos trabajado de la mano en varias ocasiones. Y, o sea, poquísimo recurso, porque al final uno no, dime tú, o sea, tampoco es que... Vamos entonces, vamos entonces a disfrutar del video de Dame la Lu, para nosotros ponernos todos en esa onda, de esa reivindicación, de celebrar la vida y de quejarse menos, de quejarse menos. Vamos a ver, me doy la lule, te doy, perdón, Dame la lule. Te doy la lule, te doy la lule. Te doy la lule, cuando te vuelto acá, sacalo, prendelo, el tiempo pasiva. Te doy la lule, mamá, pues nunca hay vuelta acá. Sacalo, prendelo, el tiempo pasiva. Te doy la lule, mamá, no se puede enterar. Te deja de estar esperando que pase tu visión de todo local. Solamente postergas. Y mañana no te alaberas. Ate cargo, púcale la vuelta. No venimos a darte la receta. Hoy nos sentimos raros. Si es el caso, ven a me caso. Tú no estás pensando en todo día. El poco tiempo que ahora te quitan. Ay, tú no estás pensando en todo lo bueno Que ahora puedes hacer sin un pretexto Ay, tú no estás pensando en estos días El poco tiempo que ahora te quitan Ay, tú no estás pensando en todo lo bueno No te olvides, tú soñabas esto Que uno siempre está queriendo más difícil Se está haciendo apreciar Te ponen la vaina enfrente de tu cara Y lo quieres complicar Nos vamos a volver locotón Ve, muerde este melocotón Pa' que te me afines y te me suavice tu plano Se ve alterado, tú necesitas un receso De lo que nos saca provecho Y a quien se interponga de una vez Menciona que la prescripción fue de la etón Si quieres me tira pa'l medio Arreta y me en estos tiempos Aquí y ahora no le pongas mora Se escapa cuando te desenfocas Te doy la luma, mamá Pues nunca hay vuelta atrás Sácalo, préndelo, el tiempo pasiva Te doy la luma, papá No se puede alterar Deja de estar esperando que pase, 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 pase Te doy la luna, mamá, pues nunca hay vuelta atrás Deja de estar esperando que pase, 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 pase Te doy la luna, mamá, no se puede retirar Deja de estar esperando, 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 esperando Tu audición de todo lo calma, todo lo sano Deja de estar esperando Deja de estar esperando, 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 esperando Buenísimo, 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 buenísimo Muchos éxitos para ti y tu proyecto Y ya, bueno, solo nos queda despedir Pero antes, Anderson Humor nos preparó el resumen de la semana Para irnos sonrientes Y no se pueden perder el programa de mañana Que tenemos el bar con nada más y nada menos Que Nini Cáfaro y José Antonio Rodríguez Así que no se lo pierdan mañana viernes Vuela tu fuerte, bueno